Música Combinación de verduras para reducir centímetros de cintura Cuando buscamos bajar de peso, comenzamos a restringir muchos alimentos y esto puede afectar tu salud. La mejor alternativa es la combinación de algunas verduras para reducir esos centímetros de cintura que te sobran. De acuerdo con un estudio publicado por la Universidad de Harvard, asegura que comer por lo menos tres tipos de verduras al día ayudan a la pérdida de peso. Por eso, te mostraremos las cinco mejores para que las agregues a tu dieta espinaca. Música Contiene tilacoides, una sustancia que provoca sensación de saciedad, además es muy nutritiva y te ayuda a marcar los músculos. Brócoli Tiene alto contenido en agua y fibra, que mejora el tránsito intestinal y elimina toxinas. Tomate Su principal fuente de energía es el potasio, disminuye el sodio y la retención de líquidos. Apio Es una excelente fuente de hidratación y la fibra que contiene ayuda a mejorar las funciones del intestino. Limón Es un quema grasa natural, si agregas jugo de limón a tus alimentos, te ayudará a bajar de peso. Si agregas estos alimentos en tus desayunos, comidas y cenas, lograrás reducir grasa abdominal y bajará de peso más rápido de lo que crees. Las verduras reducen centímetros de cintura. Música Música